¡Suscríbete! ¡La gente trabaja! ¡La gente trabaja en vivo! ¡Estamos así! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah, cómo está el líder! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, bueno! ¡Están demoniados! ¡M&M, están demoniados! En cambio, el panel, mirá cómo está. Mirá cómo está el panel. Mirá, dámelo, dámelo, dámelo. Mirá cómo está el panel. El panel está así. ¡Aburridos! ¡A oscuras! Toda la banda del viernes. No sé qué hace Charlie acá, ¿eh? ¿Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenidos! ¡Esa! ¡Vámonos más! Y vos te empezás a comunicar con nosotros. ¡Bienvenidos! Es porque participa... ¡Ay, cómo está Libby! ¡Terrible! ¡No, no, no! ¡No, bueno! ¡Que se haga la luz! ¡Bienvenido! Comienzo de ATP. Hasta la hora de... No está, Charlie. Hasta la hora 16, vamos. Vos te empezás a comunicar. 155-022-000. Quiero tu mensaje, dale. Quiero que flote de buena energía. De viernes, la tarde, la siesta de ATP, la siesta que se vive. ¡Que viva la televisión Santa Fe sin actualidad, música en vivo! ¡Volvió el resumen de la semana! ¡Sí! ¡Volvió el resumen de la semana hoy! ¡Vas a volver a tener todo lo mejor, entre comillas! O entre paréntesis, ¿qué pasó en la semana de ATP del viernes pasado hasta ayer jueves? ¡428, Marito! ¡Así es, eh! La dirección. ¿Está lo de la dirección? Está también. Bueno, tomáme la pincha, mirá. Oxford. Sí, la verdad que no hay mazo, eh. Pero aparte, se viene la época de despedidas, recepciones, todo. Y vos tenés... La semana que viene me voy a venir con una pincha así como para ir a pasear con la cheta de Nordelta. Directamente una pincha para eso es. Ir a pasear con la cheta de Nordelta. La pincha que tiene este lugar, Oxford Indumentaria. No, mate no, no. Mate listo puede ser. Avenida López y Planes 3983. Pasate por allí, por Oxford Indumentaria, que tiene la pincha para el hombre de tu vida. Bueno, yo quiero comenzar ya. Voy a comenzar con el living hoy. Comienzo con el living. Paso por Venusi Inmobiliaria. Gracias por estar de ese lado. Gracias por recomendar ATP. Gracias por estar y por compartir, por disfrutar, por participar. Al 155 022 000. Paso por Venusi. Me voy al living ahora. Visite venusi.com ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Marito. ¿Cómo estás? Hola Marito querido. Chicos. ¿Cómo era onda el living? 10 de noviembre, día de la tradición. Es verdad. Lo digo ¿sabés por qué? Por los papás que por ejemplo en Halloween inundan la calle de pibes vestidos, viste, chicos de bruja, de hechiceros, de esto, de aquello. No perdamos el valor por lo nuestro. Por favor. Yo sé que depende mucho de la internet, de la televisión. Los chicos consumen mucho lo que son series, dibujos animales. Claro. Les bajan toda esa información de tradiciones que no son nuestras. Fechas ajenas. Claro. No estoy diciendo que lo aparten de esa tradición porque es muy difícil. Los chicos consumen esto. Pero tampoco perdamos el valor por lo nuestro. Así que feliz día de la tradición para todos. Queremos ver muchas banderas argentinas. Claro. Pichas gaucho. Vos sabés que yo pensé. Mucha gaucho, mucho. Es bombacho. Es bombacho. Es alpargata. Es una bombacho y una boina y una alpargata. Tendrías que haber venido. Tengo alpargata. Tengo alpargata. ¿De qué color? Es verdad. ¿De qué color? Tengo negras y no recuerdo más. Blancas, ¿no? Las típicas blancas. Yo tengo alpargatas animal print. No sé si sirven, pero... Es como una india media... Media cheta. ¿No? Como la cheta de Norralta. Bueno chicos, es lo que tengo. Una follera larga, unas trenzas, tú dices. Sí, siempre salía... Unos vuelitos en las mangas. Siempre salía bailando en los actos de la escuela. Yo también. Yo también. Siempre con las trencitas. Yo, 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 yo. Siempre salía bailando. Siempre salía bailando. Un gatito. Me hacía bailar para... Con el pañuelo. No para esta fecha. Porque esto no se festeja mucho en la escuela, esto. No, si hoy tengo una mía que elijo tu acto, ¿eh? Sí, sí, sí. Tu acto. Tuve que alquilar el traje de gaucho. De gaucho, sí. En nuestra época no... No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Sí, sí, sí. Pero he visto actos el día de la fecha. Sí, sí, sí. Salve, contame. Qué linda que estás de Tweety, el ganario. ¿Te gusta el look? Primero vamos a saludar a la gente de Único Peluquería, a Toto de Amati, en Aristóbulo Valle al 41-47. Pero atención, porque se viene la nueva sucursal, que ya te lo había comentado el día de ayer, que a partir de la semana que viene van a estar en Boulevard Galvez al 16-16. Vamos a estar cubriendo lo que es la inauguración este fin de semana. ¿Es el local o...? ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no. Vamos a ir a la inauguración con la Cámara TP. Algo se deja ver en redes sociales de Toto también, pero ya vamos a estar ahí, así que le mandamos felicitaciones a los chicos. Siguen creciendo, les va muy bien, así que vamos a estar ahí. Y, por supuesto, la ropita, este vestido amarillo de Love Indumentaria. Dice. ¿En qué calle, Marito? Lisandro. Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre al 26-43. Love Santa Fe en Facebook, Love Tienda Santa Fe en Instagram. Amarillo el vestido. ¿Qué me dijiste del color vos? ¿Te gustas? No, a mí me gusta mucho el color amarillo. Dicen por ahí que... Dicen por ahí. No, pero él es el espectáculo. En todo el espectáculo. En el escenario no se puede usar. Más que nada en el teatro. En el teatro. En el teatro, sí, sí, sí. En el teatro no se den más suerte, pero dicen eso. Pero bueno, a mí no me están importando, por eso yo me pongo amarillo, no importa. Pero acá está como un escenario. Claro, sí. Y los zapatos complementamos con las plataformas acharoladas, color negro, por supuesto. Pregúntale, Marito. ¿Quién se los eligió? ¿Quién se los eligió? MM. MM me ayudó la decisión. Son las suyas. Plataformas que se usan ahora también en Lisandro de la Torre, en Mi Plus Gogos. Lisandro de la Torre al 26-59 también los encontrás en redes sociales, como Mi Plus Gogos. Un beso a Rubén, que también me tiene toda la paciencia. Muy bien, muy bien. Y ese es el luquete del día de hoy, Marito. Es que hay que tener paciencia una mujer. Chicos, yo no soy tan difícil. A la hora de elegir zapatos, digo. No soy tan difícil. ¿Ustedes recuerdan el personaje de Pepe Argento? ¿Eh? Que él era vendedor de calzado. Sí, sí. ¿Sabés que tenía mucha paciencia? Tenía clientas así. Divino. No, Rubén igual... No, Mi Plus. Mi Plus. Mi Plus. Le dijo. Mi Plus. Decilo bien, decilo bien. Rubén divino, ¿eh? Le tiene una paciencia. Le elige el zapato, todo, para que eso se luzca. Chicos, yo digo, quiero este en 7, si no tenés 7, dame 8. No, sal a corriendo a buscarle el 7. ¿Qué tenemos para hoy, Salud? Seguimos con material de la fiesta de la cumbia, Marito. Aún. ¿Cómo hemos trabajado con MM, que todavía seguimos teniendo material? Tenemos nota con llamadores, con Mauro y también con Uriel Lozano. Muy bien, muy bien. Nota y tema, así que seguimos repasando. Tenemos también un resumen en general de lo que fue la fiesta nacional de la cumbia Santa Fecina. Así que tenemos todo eso para el día de hoy y seguimos, seguimos, porque Mati tiene más. Bien, Mati, ¿qué tenés vos? Yo que tengo, tengo nota con Trinidad. Ajá. Mario Álvarez. Con Mario Álvarez. O con el cantante. Con Mario Álvarez. Con Mario Álvarez. Sí, sí. Con Tito Penassi. Penessi, Penessi. Perdón. Con Virios. Perdón, siempre tengo un problema con las croques. Penessi. Penessi de los Virios. Y también con Marquito, acá estoy yo, ¿eh? Entre otras cosas, de un resumen. Bien. Después tengo hoy agenda cultural, agenda de recitales el fin de semana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Todo lo que estuvimos promocionando durante toda la semana, hoy ahí en un compacto, para que lo recuerden, para todo lo que tenemos este fin de semana en materia de recitales. Bien. Y también de algo de stand-up ahí con Mayer y La Oriente, ¿eh? Muy bien. ¿Fuiste al gimnasio o no? Y fui a gimnasio. Esto es por empezar. Ajá. Te gustó. El eterno. El eterno es eso. No, el lunes empiezo. Yo también. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo la dieta. Tenemos que empezar, chicos. El Fortress Training Club. ¿Por qué? Fortress Training Club. ¿Eh? Tenemos notas con él? Y nos muestra todas las instalaciones. Fuimos con la niña Kela. ¿Qué vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tengo un poco de aparato y me aburro un poco. Estoy un poco aburrido del aparato. Así que si sea cambiar algo más que... Basta de aparatos. Chicos, basta. Que me haga tum tum ahí. ¿A qué te falta más? Porque vos tenés una... Vos mirá. ¿Cuál? ¿Lo estilizás un poquito? Yo voy a estilizarlo. Tengo unos kilitos arriba. Tengo unos kilitos arriba. Así que ahí... No le daría esos consejos porque... Creo que hay muchas actividades en este gimnasio, ¿eh? Por la rompe. Son tres pisos. Sí, tres pisos. Enorme. Así que... Bueno, después nos fichamos. Vos vas a la noche. Llega lunes y no van a nadie. A la noche. Bueno, así que ahí tenemos notitas con Juan y más uno de los dueños. Divino que nos ha atendido bárbaro y vamos a estar recorriendo las instalaciones que nuestra niña Kela estuvo firmando ahí los tres pisos. Bien, bien. Tenemos muchos materiales, ¿eh? Feliz Viernes, chicos. Igualmente. Bueno, Feliz Viernes para vos, ¿eh? Feliz Viernes, sí. Feliz Viernes. Quedate con nosotras a compartir la siesta de la Televisión Santa Fecina. Hay resumen. Hay música en vivo. Hay actualidad. Hay de todo. Ahora hay Jerárquicos Salud. Estamos bien cubiertos con Jerárquicos. Vamos para allá. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. ¿Qué tal, Nacho Barromero? ¿Cómo le va? Sergio Ferreira. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas cosas para contar, ¿eh? Bueno, igualmente. Perdón, perdón. ¿Muchas cosas? Para contar, pero en el cierre, en el cierre, ¿eh? De una noche. ¿Una noticia? Sí, 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 sí. ¿Alguna noticia importante? Alguna noticia que puede ser para el mundo del espectáculo. Ah, el espectáculo. Exactamente. ¿Internacional, nacional? No, local, local. ¿Local? Local, fuerte, ¿eh? Al hueso. Primero arrancamos con Nacho Barromero. Sorprende, ¿no? A mí también. ¿Alguien que va al altar? ¿Alguien que va al sí? ¿Algo por ahí? Tenemos hasta las 4, Nacho, ¿eh? Si no lo hacemos todo ahora. Yo fui a las 3 de vos y después me avís acá. Bueno, ahí está. Lo subimos a YouTube. Ya. ¿Eh? Te vamos a buscar un programa de 2 a 3, Nacho. Gracias. Mañana juega Argentina. El amistoso frente a Rusia, ¿no? Amistoso que... Estaba nevando en Rusia hoy. Sí. Sí, claro. Es normal. No, para ir adaptándonos también a lo que se va a desarrollar en el mundial. No. No, verano. Verano, o sea. Verano. El horario del mundial de Rusia va a ser de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No, eso es trueno, eso. Eso no es nieve, ¿no? Está tronando, pero bueno. Le erró un poquito. Ah, vean. Bueno, de ese amistoso organizó la empresa deportiva, ¿no? De las 3 tiras. Ajá. Que juntan a Rusia y Argentina. Sí. Van a estar inaugurando el escenario, el Luzniki, el estadio Luzniki, donde se va a jugar mañana. Es el estadio inaugural del mundial y el estadio donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo el año que viene. Ahí va a estar la selección de San Paolo y que hace un ratito habló en conferencia de prensa. ¿Se pide por Higuaín? Se pide por Higuaín desde adentro, ¿no? Desde adentro, por eso. Así dicen. Desde afuera había algunos clamores. Ahora, chicos, ¿es injusto o no que Higuaín no esté en la selección? Como está ahora, sí. Es injusto. Para mí. Lo que pasa es que nunca estuvo mal en su liga. Nunca estuvo mal. Nada más. Higuaín marcó la liga española más de 100 goles y en la liga italiana más de 100 goles. Cada vez que fue citado porque tenía un presente bárbaro de Higuaín. Encima que cuando va a la selección el presente no es bueno de Higuaín, como tampoco ha sido bueno de Higuaín. A veces te queda marcado por esa situación, pero a ver, todos los jugadores que están en la selección argentina vienen porque... Son campeones de todo. A ver, es así. También en sus clubes. Pero bueno, a veces queda marcado por esa situación. A excepción de Romero que es un arquero suplente, un hecho inédito. Un arquero suplente de su club. Pero es un campeón mundial. Pero aparte, ha rendido. Es un campeón mundial. Siempre ha rendido Romero en la selección. Sí, sí, sí. Siempre ha rendido. Ha rendido, ha respondido. Sobre todo en el último mundial creo que tuvo sin lugar a dudas su destacada participación. Sí. Más que nada en el partido con Holanda atajando las penas, dale. A mí es un arquero que me da seguridad, sinceramente, Romero. Sí. Tiene alguna que otra que se manda. Es un puesto raro, ¿no? El de la Argentina con Romero porque pasa eso. Fíjate que no es un arquero que vos decís. Le ha costado mucho salir. Desde que salió de Racing fue a la Z Almar de Holanda donde sí fue titular. Pero después cuando se empezó a meter en equipos más grandes de Europa. Sí. Del liga más importante. Ahí nunca pudo tener continuidad. Es verdad. Nunca, eh. Nunca, nunca. Es una cosa rara, un caso típico. Él es suplente de... En el Manchester United de David De Gea, del español. De Gea. De Gea. Bueno, nos metemos también en un ratito. Ahí vemos la Argentina, ¿no? En los entrenamientos. Donde estuvieron participando también como sparring. Está Chancalay. Tomás Chancalay. Y donde también estuvo Nicolás Anderegen. Anderegen. ¿Quieren que repasemos la formación para mañana? Me encantaría. Ahí vemos esta imagen. Alessandro del Piero la subió ayer Chancalay a su Instagram. Una gloria del fútbol italiano. Claro. Este es Nico Anderegen. ¿Qué? Paseando ahí por... Por Moscú. ¿La Plaza Roja es? No sabría. No sabríamos decir. Calculamos. Calculamos. Yo esa toma justamente no la tengo presente. No. Exacto. Mañana a las 10 de la mañana es el partido. Ah, 10 de la mañana. 10 de la mañana hora de la Argentina para ver el encuentro amistoso con esta formación del equipo de San Paoli. No sé Rusia si me anima Carlos a acompañarme en recitar los apellidos rusos. Uno cada uno. Uno cada uno de Rusia. Darío... No, pará, pará. Pará un poquito. ¿Venimos con Rusia primero en el local? Sí, sí. Y acá lo quiero ver. Carlos sabe. Carlos. El arco va a Lunef. 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 Exactamente. La defensa con Basin. Kutepov. Ajá. Kugrasov. Fernández. Un desubicado. Un desubicado. Pará, pará. ¿Qué hace Fernández ahí? Un desubicado ese muchacho ahí. Es un Fernández portugués porque es con eso. Fernández. ¿Terminaron? No, pero Fernández. No, pero Fernández. No, repetí la defensa. Basin. Sí. Kutepov. Kudrasov. Sí. Y Fernández. Mentira Carlos. Y Fernández. En la mitad de la cancha. El gallito Cocorín. Tarazán. Liron. Estarado. Andrechuk y Esmolo. No. Pero es colegas del litoral. Exactamente. La empresa de Goyen. Rauch. De Arqueros. Y Sorokín. Que va a estar también. Y Sorokín. Exactamente. Que va a estar. Y el DT. Y el DT. El cabezón Chercheff. Exactamente. Que va a estar. Exactamente. El cabezón. Cherchezov. Exactamente. El director técnico táctico y estratégico. Exactamente. Muy bien. De USSR. Vamos con la Argentina ahora. Por favor. No entiendo por qué se ríe tanto la gente. La verdad impecable el trabajo de Carlos. Realmente. Sí serio. Para ir a comentar a las grandes cadenas. Claro. Romero en el arco. Bacherano. Pesela y Otamendi. Así es fácil. Salvio. Enzo Pérez. Craneviter y Lo Celso. Di María. Messi y Agüero. El equipo de Jorge San Paoli. ¿Por qué está Di María puesto ahí? No. Di María va a la izquierda. Lo Celso va como hombre libre. No. Un fracaso. Un fracaso. Exactamente. La selección argentina. No ganar la Rusia que no está con los mejores jugadores tampoco. Sergio Ferreira. Para mí. Bueno. ¿Cuánto? Eso. 2 a 6. 3 a 1 igual no lo voy a ver. Capaz que vea para llegar a los 30 al segundo tiempo. Quiero dormir Nacho. Claro. Mario. Quiero dormir. Sergio. Yo tengo una duda de cómo se va a jugar ese partido. ¿Se va a jugar con dientes apretados o gana Argentina? Si no se va a jugar con dientes apretados y va a ser por demás amistoso es un 1 a 1 cantado porque inauguran estadio y hay marcas de por medio. Es un amistoso. Así que. Es buena esa. Para mí depende. Para vos Nacho Bach. Vamos a acercarle 1 a 1 entonces. Carlos. Gana Argentina. No sé por qué diferencia pero va a ganar. Vamos a hacer un 2 a 2. Bueno. Me parece que va a ser bien amistoso por el tema del estadio y toda la historia. Claro, claro. Sí. Bueno. Para mí, para mí. Para mí es como que el equipo se sacó mucho de la cochila de la clasificación. ¿Vos decís que ahora vas a trabar a las palomas? Están tranquilos. Los pibes ahora juegan más sueltos. Me parece. Bueno. Te quedás un rato con nosotros, ¿no? Me voy a quedar a Mario si está gastando. El contrato está gastando. Bien. Al Vivian van a preguntarle más. ¿A ustedes cuánto, chicos? ¿Qué cosa? ¿Qué opinan? Una a una. ¿Cómo? Una a una. Cero a cero. ¿Eh? Cero a cero. Cero a cero. Buenísimo. Mirá, está revisteando. No, estamos repasando la rutina, chicos. Y capaz que tengas que repasando la rutina. Como buen profesional. Muy bien. Está estudiando la rutina. Sergio Ferreira. Sí, bueno. ¿Qué hay que hacer mañana a la noche? Tienen cosas que hacer mañana a la noche. Los circuitos a Sauceviejo. Los circuitos a Sauceviejo. Eso sí. Vamos a ir en bici. Vamos a ir en bici a Sauceviejo. Mañana se va a hacer una experiencia realmente novedosa. Ciclotour. Vamos a estar hablando con la gente de la dirección de deportes del área de Sauceviejo. ¿Cómo ha innovado la dirección de deportes de esta gestión? Increíble. La propuesta realmente me llama mucho la atención y me parece que va a ser bastante convocante. Así que vamos a estar hablando de lo que se va a dar mañana en la comuna de Sauceviejo. Nuestro invitado. Nuestro primer invitado seguramente va a ser referente a esto. Vamos a estar hablando con otro invitado más. En este caso con el concejal Ignacio Martínez Kers. Vamos a retomar algunos temas de ayer. Que tienen que ver con el tratamiento de diferentes temas en el consejo municipal. Pero hay algunas cuestiones dando vueltas hoy. A la mañana ustedes reflejaban la conmemoración del día de la tradición. Hubo actividades en el consejo municipal respecto a eso. Vamos a estar hablando de qué es lo que ocurrió allí. Vamos a estar hablando de un proyecto que va y viene. Va y viene constantemente en la agenda que tiene que ver con la pirotecnia cero. ¿Qué pasó? ¿No está firme? Hay un proyecto dando vueltas en el consejo municipal para que la provincia lo trate. Vamos a estar hablando con el autor de ese proyecto que es Ignacio Martínez Kers. ¿Pero cómo está en la ciudad? No, en la ciudad, bueno, vamos a preguntarle a él. Pero tiene que ver, hay gestiones avanzadas en la ciudad, pero qué pasa en la provincia. A la bota. Exactamente. Así que bueno, vamos a preguntarle en ese sentido a Ignacio Martínez Kers. Y por otra parte, parece que está de moda correr fiscales. Se ha corrido un fiscal más en el sur de la provincia, pero bastante llamativo. Estaba investigando un senador que no había tenido quizás algunas rendiciones de cuentas como debía tenerlas y lo corrieron. Básicamente lo corrieron. Muy llamativo lo que pasó. Vamos a estar hablando de ese tema. Bien, gracias, Sergio Ferreira, Charly Núñez. Bueno, un rato nos vamos a meter también con el polideportivo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Liga Santa Vecina de Fútbol. Vamos a, porque ya llega, está llegando al final del torneo, más allá de que faltan todavía algunas fechas. Pero el puntero Ateneo va a estar visitando en Ciudadela a gimnasia. También, obviamente, se juegan las semifinales buscando el primer ascenso a la primera división. Torneo Federal B. Cosmo, que busca ganar para poder mantener la categoría del Federal B. Va a estar jugando frente a Viale Fútbol Club, por supuesto. Y también de Básquez arrancó lo que tiene que ver la Copa Santa Fe. También que arrancó. Hay partidos hoy, también en la jornada de hoy. Hoy arranca, hoy arranca. No, no me olvidé, no me olvidé. Hoy debuta Rivadavia y también están al Maglo de Esperanza y al Majuño que van a representar al torneo asociativo. Y tenemos música hoy, pero tenemos lo mejor de la semana. Pero antes, un gran saludo a la gente de Opsay, Constituyentes. Allí en Calle Saavedra, que le mandamos un gran saludo al amigo Guana Guana, que va a estar seguramente allí presente por la Copa Santa Fe 3065. Con transformen de Rosario, Carlos. Hay que ganarlo, hay que doblegarlo. Bueno, exactamente. Isai SSW, por ejemplo, entre las mejores marcas de Iwitt y demás. Y Lotus, que la verdad la rompe. Vamos a regalarle un gorrito de Lotus. De manera a vos que te gustan los gorritos. Sí, me gustan las gorras. Sí, exactamente. Y bueno, Héctor Galeano estuvo también allí por Opsay. Que le gustan las gorras también. Exactamente fue a comprar una gorra azul. ¿Qué color? Azul. Azul eléctrico. Azul, exactamente. Tiene un escudo. No pude verlo, identificarlo bien. En dorado, exactamente. Pero un escudito, había algo así. Hay un equipo, ¿no? Saludos a la gente de 1980 que arrancó la temporada. No, bueno. Anoche, muy lindo que Juanjo arrancó. ¿Qué tal estuvo? No, muy lindo. Qué noche. Muchas personalidades. Muchas personalidades y mucha gente. Bueno, vos jugadores de Colón, por ejemplo. Claro. Me estuvieron disfrutando. Juanjo estuvo en la semana, estuvo en los predios. Claro. Entre otros, Galvan. Silva, creo. Silva, sí. Pero a mí lo que más... Está el Pata Vendaño también de Unión. Pata Vendaño. Vos sabés que yo venía y les contaron que se perdió una persona. ¿Anoche? Se había perdido una persona. Ah. Exactamente. Epa. Por ahí. ¿Una personalidad de qué ambiente? No, no. Un sujeto, digamos. No se sabe. Ah, no era una personalidad conocida. Exactamente, porque le preguntaron a qué se dedica y dudó mucho en responder. No sabía. No sabía. A qué se dedicaba. Exactamente, se lo había perdido. Se había perdido. Pero... Apareció, apareció. Ah, apareció. Apareció. En la cercanía. Después vamos a ampliar. ¿En buen estado? ¿En buen estado? ¿Apareció buen estado? Estaba... Sí, sí, digamos. Podría caminar por sus propios medios. ¿Recordaba lo que le había pasado? Sí, sí, sí. Bueno, después voy a hablar. Cosas. Exactamente sobre las iniciales, eh. ¿Ah? Voy a dar iniciales, eh. Bien. Arranca. Arranca. No sé si el nombre huele a... ¿Puedo decirlo o no? Sí, sí. No, la música no te va a dejar. Después hablamos al respecto, eh. Paso por Promotech, eh. Bravo. Un poco digo, ¿quién será? Promotech es una buena manera de vender, de promocionar, de darle a conocer a Santa Fe tu producto, servicio, marca. Mirá. Promotech. 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 Cinco pantallas LED móviles únicas en todo el país. En todo el país. Impacta con tu marca. Promotech. Promotech. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que no mandaste un mensaje todavía para participar de los sorteos. Tenemos dos lavados completos. Gentileza de doble F Car Service. La joyita del rubí. Hoy, último día para participar, enviando tu mensaje. 155 022 000. Tenemos también dos champaños o vinos, eh. Gentileza de vinos y champañas vinotecas en la esquina de 4 de enero y Tucumán. Todo esto únicamente con comunicar, mandar una foto, participar, opinar sobre lo que estás viendo, opinar de lo que estamos hablando. Como por ejemplo acá Miguel Ángel Popovich para participar de los sorteos Barrio Centenario 047. Miguel Ángel, estás participando. Recordá, todos los premios de la semana. Hoy, último día. 155 022 000. Último día se cierra una semana y la semana tuvo lo mejor. ¿Lo mejor? Es la pregunta. Mirá, este resumen de unos 5 o 6 minutos, gracias a toda la producción de lo que aquí increíblemente en un programa de televisión pasó. Y nuevamente, con todos ustedes, los palmeras. La chedeta ensancha. Hay que cuidarse, chicos. La chedeta ensancha. Entonces dijimos, no, no podemos, tenemos que cuidarnos. Trabajamos en televisión, entonces empezamos la dieta de la niña. No estamos en la chedeta todavía. En el segundo programa de televisión. Un cacho. Soy representante de Cacho, exactamente. ¿Cómo lo representante de Cacho? Cacho enganchaste esta changa. ¿Cómo? ¡Mirá la cámara! ¡Te gané de mano! Es el hombre de ese tipo Todo el día Más o menos, ahí, ¿eh? De nuevo Siempre que agarras nueve Siempre que agarras nueve Tú y yo Tanto amor sincero Amor eterno Libre Como el sol Ah, mayordomo ahora, ¿verdad, vos? Con todo Está cubriendo varios frentes, chaval Qué horror tiene mi renuncia a su disposición Eso Ya me vuelo Y yo Tanto amor sincero Amor eterno No va a atajar Nereo Fernández En un rato vamos a repasar No lo adelantó Me llamó la atención, ¿sabes qué? Y vos lo dijiste Pero claro Ayer te lo dije Para realizar sus predicciones Utilizaba un recipiente lleno de agua En el que veía lo que pasaría en el futuro Me dice por acá ¿Dónde queda la productora? ¿Me guardás dos? ¿Si llegás? Rioja 21-24 No parió La c*** que te parió El 21 va a la lena en frente, ahí al río, al puerto Estoy cansado Al puerto va, digamos Se sienta ahí con las patitas en el agua Rioja 24-21 No, mi río Andás en la cangura La c*** Hermana Bueno Chicos A ver Veo acá Acá No, no, no Puedes poner la dirección acá porque Si lo digo yo voy a confundir la gente Ahí lo tenés al p*** Atento, eh La Rioja 24-28 Sí señor La Rioja 24-28 No es muy difícil, eh Lo sabe Lo sabe mi tía Lucy Lo sabe todo Menos el conductor Exactamente La Rioja Reitero 24-28 Correcto ¿Cuál es la dirección? A ver Tienen que acercarse a La Rioja 24-28 Correcto ¿Dónde tiene que venir? A ver La Rioja 24-28 Correcto La gente tiene que venir La Rioja 24-28 Correcto Ya superamos una barrera Venga el terreno más fuerte, ¿no? Donde puede fallar Ahora está bueno porque ahora dice acá abajo Estamos en La Rioja 24-28 Ah, sí Tú te abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora ya te digo lo que soy Pero, ¿ustedes leyeron Patrusito, Patrusus y Doro? Bueno, vos no Este me dice la cara que no No, pero hablando de Vélez Unión Patrusito es la mascota de Vélez Patrusu me parece que no, Patrusito Patrusu, Patrusu Espectacular Perra, perra Tú me abandonas Miguel Magievo, a su esposa ¿Cómo la tiene? ¿Cómo se llama? Es muy frío ¿Esa de ella? ¿Qué quiere decir? ¿Un chichuchi? No, justamente Chancho La persecuta de perder el celular Y que te hagan un llamado extorsivo Hola, Mirta Sí, soy yo Sí ¿Estás en la ferretería o estás en casa? No, sí Todavía quiere comprar plavos El acordeón, todo como si nada ¿Viste? Están súper entrenados ¿Y eso qué es? Hacen clases de baile No, pero no existe más Ya fue Pero si no hacen los mamás Alma, ¿lo hacen? Papá no lo vi No, no lo vi Este es el maniquichales de los mamás Pero ahora quiero que me acompañen Como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso yo ahora le digo así Lo viste de muy bueno Me dijeron que es muy bueno realmente Bueno, es un artista de primera línea Es para el español Que llega también a la ciudad de Santa Fe Y te vamos a regalar entraditas Vos llegaste a la Argentina Y muchos te dirán La verdad yo estoy peor ¿Cuándo viene Ismael? No, no sé Fijate, averigúenme Averigúenme Ismael, chico Me acaban dos veces Yo nunca cago a nadie Pago mis impuestos Hago todo como corresponde Y me cago en el sacrificio de toda la vida Como conductores, ¿nosotros? ¿Vos? Nosotros dos, Gonzalo ¿Qué? ¿Qué pasa el decorado este? Atrevido Lumper Estuvia revisteando Un delincuente Después que quiere ser el conductor de la cumbia Dice Uno de los conductores Estoy como Agaporni Me sentí, como se dice hoy día Ninguneada ¿Vios? No llegás ni hablás para ir al 40 Con esa información Directamente Ya a la altura del cementerio Te dejamos ahí, ¿no? Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso llorando y digo así Tenemos que destipar hasta los ladrones, carajo Esta sociedad se tiene que despertar De este lado tan zurdo ¿Quién se va a estar a la mierda? No se traga Son todos los malos ¡Excelente! ¡Excelente! Esto era Esto último que vivieron Fue porque todavía Bueno, ahora arrancamos con Fortress Nos vamos a hacer más flexiones de brazo Aquí en el piso, en los cortes Muy buen Muy buen resumen de la semana Va a estar subido a YouTube En un par de horas Así que pueden compartirlo también Con sus amigos Pueden decir Mira, esto es lo que te perdés Por dormir la siesta Esto es ATP Entre tantas cosas Pasa esto y pasan cosas serias también Obviamente Y hay música en vivo El aplauso, maestro ¿Cómo andás? Gonza, querido Gonza Villarino con nosotros ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo todo muy bien ¿Sé que estrenaron el nuevo videoclip? ¿Cuándo fue esto? Ayer ¿Me lo vas a mostrar en un rato? O lo vamos a mostrar nosotros En un ratito ¿Te parece? Ahora música Sí, en vivo Dale, música en vivo Música que se disfruta Se vive De esta manera A través de ATP Música que se disfruta Música que se disfruta Música que se disfruta Música que se disfruta Y no está Será tu ser Que me guía Sin final Yo solamente deseo Y busco en silencio Poderte encontrar Corro detrás de tu tiempo Que deja pedazos del mismo final Luego navego en silencio Buscando tu forma y poderte encontrar Lejos del viejo deseo Que ayer te hizo mal Te hizo mal La luz que recorre es igual Que tus ojos, tu forma distante Que desarma mi realidad Será tu voz que me llama y no está Será tu ser que me guía sin final Yo solamente deseo Y busco en silencio Poderte encontrar Corro detrás de tu tiempo Que deja pedazos del mismo final Luego navego en silencio Buscando tu forma y poderte encontrar Lejos del viejo deseo Que ayer te hizo mal Buscando tu forma y poderte encontrar Lejos del viejo deseo ¡Aplausos! ¡Qué buen sonido! ¡Qué buen sonido Gonzalo Villarino con nosotros! Se queda un rato más para regalar un par de canciones más y vamos a mostrarte algo, algo del videoclip que estuvieron, bueno, recién lanzando en el día de ayer en distintas plataformas, obviamente en YouTube. Allí está subido seguramente, lo vamos a contar, lo vamos a preguntar para que vos también lo puedas compartir y tenerlo a través de tu celular o cualquier dispositivo inteligente. Estamos con Calcomax. Recordá que esta es nuestra, nuestro diseño que tiene que ver con los colores del logo de ATP, pero vos podés elegir el logo de la camiseta que quizás te ganes a través de Facebook, apto para todo público. Vas a encontrar el flyer que te vamos a mostrar ahora, en este momento, con Alejandra, nuestra directora. Te extrañamos, Ale. Bienvenida, Ale. Dos juegos de camisetas. Dos. ¿Cómo? Perdón. No me digas en serio. No, lo vas a extrañar mucho. ATP te regala dos juegos de camiseta en el mes. Junto a Calcomax, obviamente, encontrando este flyer. Recordá que tenés que compartir. Dale me gusta primero a la fanpage. Dejá tus últimos tres DNI. Compartí con tres amigos. Ya estás participando por dos juegos de camiseta en el mes que te vamos a regalar junto con la gente de Calcomax. Calcomax que tiene un montón de cosas para vos. Acordate, Calcomax. Le agradecemos a Calcomax. Con Calcomax nos vamos con Sergio Ferreira porque está Ignacio Martínez Kertz con nosotros aquí en el estudio de ATP. Efectivamente, tal cual lo dijo Mario. Mario, estamos con el concejal Ignacio Martínez Kertz que nos acompaña. ¿Cómo va, concejal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de diversos temas. En principio, vamos a hablar de algo que ocurrió hoy por la mañana. Al principio del programa, Mario hablaba de que hoy se conmemora el Día de la Tradición. Hubo actividad en la explanada del Consejo Municipal. ¿Participó de eso, concejal, hoy a la mañana? Justamente, estuvimos varios de los concejales que integramos el cuerpo. Fue una iniciativa que impulsó la concejala Marcela Ebrard. Y, bueno, con la idea que el consejo sea un consejo de puertas abiertas, que la institución se pueda utilizar para que las agrupaciones, en este caso tradicionalistas de Santa Fe, y también gente de la música y de la cultura, pueda utilizar el espacio para expresarse y para, en este caso, celebrar uno de los días más importantes nuestros. Esto tiene que ver con algunas acciones que llevamos desde que logramos asumir la presidencia a través de Sebastián Piñata, de continuar con el Consejo de la Escuela, el Consejo Joven, o ahora, como se ha retomado, la sesión en los barrios, que va a ser el 30 de noviembre, en este caso, en el Distrito de la Costa, en Colastiné, a las 17 horas en la Escuela Roca. Lo que buscamos es que el Consejo Municipal, que es el primer estamento del Estado con el que el vecino tiene contacto, sea caja de resonancia de todas las problemáticas y, por qué no, también de todas las iniciativas, proyectos para mejorar la ciudad, que el vecino quiera proponer y desde el Consejo lo podamos impulsar como una herramienta legislativa. Hay una mesa de entradas ya dispuesta específicamente para la sesión en los barrios, tal cual lo mencionaba recién el concejal, está en la Escuela Roca, allí en la Ruta Provincial 1, la vera de la Ruta Provincial 1, muy cerca del límite de la Ciudad de Santa Fe y de aquí al día de la sesión, o algunos días antes, los vecinos van a poder ir y decir, esta es mi idea, este es mi proyecto, y si no está redactado, los empleados del Consejo Municipal que van a estar ahí en la zona le van a poder indicar la forma de hacerlo. Desde el lunes, que está abierta la mesa de entradas, están los empleados del Consejo Municipal, se traslada toda la formalidad del cuerpo al 30 de noviembre, se van a transformar esas ideas en proyectos, se van a tratar, se van a aprobar, y lo que buscamos con esta iniciativa, que para poder lograr su votación unánime, juntamos más de mil firmas de todos los vecinos del barrio de Colastiné y comerciantes también que han impulsado esta medida, lo que buscamos es que el Estado Municipal ponga la lupa, y el Estado Provincial también pongan la lupa en el barrio de la provincia de Santa Fe, que más ha crecido en cantidad de residentes de viviendas permanentes. Esto no es una opinión personal. Repita eso, es estadístico esto del barrio que más ha crecido en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, y digamos, ha crecido, y lo dice el Censo 2010, este crecimiento no ha sido acompañado por el Estado con obras de infraestructuras, con el acompañamiento de servicios, y bueno, creemos que esta es la oportunidad. Nosotros propusimos esto el año pasado, en oportunidad después de la emergencia hídrica que sufrió toda la ciudad, pero que azotó gravemente a Colastiné, y bueno, logramos sancionarlo hace más o menos un mes, nos pusimos de acuerdo que sea el 30 de noviembre, y va a sesionar. La idea es que aprovechemos, yo estoy en mi doble calidad de vecino y de concejal de la ciudad, aprovechemos esta oportunidad justamente para impulsar aquellos proyectos, aquellas ideas. Bueno, hoy estamos sufriendo un problema muy grave que es el acceso del asiento 68. Eso mismo. ¿Cómo lo ves como vecino, como quien transita diariamente? La verdad que es una falta de organización, o es una desorganización muy grande, porque el trabajo se tiene que hacer, el mantenimiento de la ruta es muy importante, pero no puede haber colas de hasta dos horas que llegan hasta Avenida Lén y hasta Boulevard, porque no están bien programadas las tareas. Y en muchos casos, este tipo de intervenciones, hacer una arteria de comunicación única con la ciudad... Es vital. Es vital, pero también tendría que asumirse la responsabilidad de hacerlo, por más que salga un poco más costoso, de hacerlo de noche. Porque uno de los proyectos que impulsamos en el año 2013 tenía que ver con esta problemática que se corta la 168 y los vecinos de la ciudad y de la región quedamos aislados de los hospitales de alta complejidad. En ese momento propusimos un sistema de postas náuticas sanitarias, lo trabajamos con el Ministro Drissum, con el 107, con Prefectura en su momento, y con el área de salud del municipio. Y bueno, se aprobó la resolución, pero eso no está todavía llevado a cabo. Nos parece importante, por lo que estamos viviendo hoy con estos cortes de rutas por las obras que se están haciendo, de que este tipo de situaciones se implementen y que se tome la medida de que la obra se haga de noche. Puede salir un poco más caro, es cierto, pero los trastornos en materia de seguridad, porque los delitos también suceden en la zona de la costa, y en materia de responsabilidad sanitaria, nos ponen en una situación de riesgo y de vulnerabilidad muy grave. Y eso se tiene que corregir. Trasladar una parte de la obra para que se trabaje de noche y, por supuesto, en los horarios que no son tan transitados por la gente, tal vez asumir ese plazo de obra durante el día. Ahora, me quedo con dos cuestiones de las que mencionaba usted. Una, que se juntaron mil firmas en Corastine. ¿De qué habla para usted, como concejal, como vecino, de que mil personas hayan avalado la posibilidad de que el Consejo vaya a sesionar a un lugar específico, primero? Y, segundo, ¿hay alguna respuesta de las autoridades a estos planteos que recién mencionaba, ya yendo a lo que tiene que ver con la Ruta 168? Bueno, justamente la sesión en el barrio va a servir para plantear todas estas cuestiones. Está lo que está pasando en el corredor de la 168, pero también hay una obra inconclusa, que es de las obras viales de la provincia, debe ser una de las más importantes, que es la Ruta 1, que todavía no está terminada, que genera una peligrosidad importante en materia de seguridad de tránsito, y que también es un aspecto a abarcar. ¿Por qué? Al ser el corredor del Centro Norte turístico más importante, la Ruta 1, ha florecido un polo comercial que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar. Y si la obra no se planifica correctamente para su culminación, va a seguir afectando a los comercios que apostaron a desarrollarse y que generan fuentes de trabajo, porque esos comercios que abren muchas veces son atendidos por sus dueños, pero esos dueños también contratan empleados de la zona y generan un círculo virtuoso que tenemos que sostener y defender. Bueno, justamente esta sesión va a servir para eso, para poner en materia de lo que es responsabilidad del gobierno provincial o del municipal, una planificación que deje de desvirtuar las inversiones que se pueden hacer o que se están haciendo en la zona de la costa y llegar a buen puerto sin perjudicar a ninguno de los vecinos que están ahí. ¿Cuánto hacía que no sesionaba el Consejo en otro lugar que no sea el Consejo Municipal? La última vez que recuerdo creo que fue 2012. Sargento Cabral, si no me equivoco. No, 2012, 2012. Sargento Cabral, que en la escuela Roca, no, en la escuela Drago fue antes de que yo asuma. Creo que 2012 o 2013, en la escuela Uruguay, hacía mucho que el Consejo no salía a los barrios, y en esta oportunidad logramos la situación y el consenso y aparte empujado por los vecinos también que pidieron esas firmas porque esas firmas son mil familias. Hay muchas familias que firmó uno por esa familia, valen por más vecinos y nos parece importante recuperar ese rol de que el Consejo sea la caja de resonancia de las problemáticas y de los proyectos de la ciudad. Lo llevo a un plano quizás un poco más político. Se están llevando adelante gestiones desde el Consejo Municipal que quizás cuando el Consejo tenía una cantidad oficialista no se llevaban adelante. Quizás esto es una verdad de perogrullo y que tiene que ver con más que nada una cuestión numérica y de mayorías y de minorías en el Consejo. Eso me parece que plantea o da la sensación de que el año que viene va a ser un Consejo con mucha personalidad propia y me parece que va a abrir un escenario político, al menos en la ciudad, un poco más demandante de consenso. Es algo que ya se viene escuchando, pero ¿cómo lo ve usted en ese sentido? Bueno, nosotros tuvimos, digamos, después de 9 años el justicialismo recuperó la presidencia del Consejo Municipal con esta mayoría que es transitoria. El 10 de diciembre como fuerza política vamos a seguir sosteniendo una mayoría porque vamos a ser 7 concejales que determinan la mayoría y va a haber otros 2 sectores que van a tener su número pero no la mayoría. Va a estar dividido en 3 fuerzas importantes y nosotros apostamos justamente al diálogo, a lo que pasó este año. Fuimos muy críticos con la gestión del Intendente Corral pero al mismo tiempo le brindamos las herramientas para que pueda gobernar. Se han aprobado iniciativas muy importantes que venían del Ejecutivo, que tenían que ver con gas natural en Juventud del Norte o arreglos históricos como el de Calle Vélez Árfiel o la Peatonal San Martín o las líneas del Colectivo 2021. Le dimos formalidad a esta situación que el municipio había encarado a mal y que había generado muchísima inseguridad jurídica cuando habían avanzado con la obra de Blas Parera sin ordenanza. Nosotros le dimos un marco legal, un instrumento jurídico y al mismo tiempo señalamos las situaciones de peligrosidad para que sean resueltas. Por lo tanto, nosotros apostamos a que sea un consejo que asuma el desafío de construir esos consensos que son tan necesarios sin abandonar la posición crítica en la que nos puso la gente como oposición, pero teniendo en cuenta que la ciudad tiene que encontrar un rumbo hacia lo que es el recupero de inversiones en materia de obra pública y sobre todo su distribución equitativa en toda la ciudad. Última. ¿Puede ser que el estandarte del bloque justicialista sea recuperar la potestad del Consejo de discutir tarifas? Se viene escuchando ya a diario y pareciera como que se perfila como uno de los temas. No sé si el más importante, pero me parece que sí uno vertebral. Nosotros, hay múltiples iniciativas mías y de otros concejales con respecto a recuperar las facultades. Uno lo pretende. En el caso de los colectivos, justamente en diciembre se vencen todos los contratos precarios que vinculan al municipio con los empresarios del transporte, por lo tanto se va a rediscutir desde cero, entiendo yo, y ahí nosotros vamos a poner el ojo, el celo en que los recorridos sean más, digamos... Intentativos. Sí, y que no tenga que el vecino caminar 20 cuadras para poder tomarse un colectivo y que pueda acceder al Hospital de Niño o al Iturraspe o al Cuyen tomándose un solo colectivo. No solamente, como hemos avanzado con algunas iniciativas de concejales de que la ciudad esté conectada a este o a este, sino también con que el servicio esté a favor de los que menos tienen, digamos. Muchísimas gracias, concejal. No, gracias a ustedes. El concejal Ignacio Martínez que es con nosotros conversando de diversos temas que atraviesan, si se quiere, la agenda ciudadana y que, bueno, van desde Colastiné hasta el transporte público. Colastiné, digo, como uno de los barrios con más, o el barrio con más explosión demográfica de la provincia de Santa Fe, tal cual lo decía el concejal, y estadísticamente fundado, la sesión en los barrios que va a ser justamente en Colastiné próximamente, y también hacíamos hincapié en el escenario que se va formando para el próximo año en el, bueno, justamente ámbito legislativo que tiene la ciudad de Santa Fe. Vamos a frenar aquí y ya es viernes, vamos a pasar por 4 de enero y Tucumán, allí está nuestro amigo Mario Vaz en Vinos y Champañas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Porque fue un lindo trabajo, lo hicimos en unas cabañas que se llaman Campos Rojos, en Desvío de Orijón están. Y bueno, nos tomamos una tarde bastante fría nos tocó. Ahí estamos viendo algo, ¿no? Sí, y... Y la verdad que la pasamos muy bien. Ah, se nota que hace un frío increíble, ¿eh? Increíble, ¿no? ¿Pero tenía que ver con la canción o no? Nos tocó justo el día y quedó bastante bien con la idea del video y de la canción. Y pudimos hacer tomas del lugar que está muy bueno. ¿Quién realizó el video? Not Mom, se llama. Una productora acá, Santa Fe. Bien. Que generalmente trabajo con ellos, así que estamos muy contentos y... Y bueno, creo que pudimos contar un poco lo que dice la canción y... ¿Qué canción es? ¿Cómo es el título? Confusión Natural se llama. Ah, justo para mí, mirá. Y es que bueno. Estás medio... Sí, habla, habla. No, bueno, vengo, venga, soy un poco confundido. Bien. Tal vez te podamos solucionar algo. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito el audio, podemos escuchar un poquito el audio de... Y bueno, y verlo también... Sí, quiero prestar, por eso, quiero prestar atención a este videoclip Confusión Natural de Gonza Villarino, primer videoclip oficial de la banda. Mirá, a ver. Quizás el tren ya pasó. Quizás por qué la vista se me nubló al momento de la acción. ¿Y por qué el sol se apagó y el viento no me sopló? ¿Y por qué el fuego no me quemó y el mar no me mojó? Quizás por qué... El tren paró y yo me subí al vagón. Quizás por qué la vista no me... Muy bueno. Es muy, muy bueno. Podemos aplaudirse. ¿Qué dijo tu novia por la interacción con la actriz? ¿Te dijo algo? No, porque es mi novia la actriz. ¡Ah, con razón salió tan natural! Muy bien, Confusión Natural, la mía digo, ¿no? No la del video, ¿no? Bueno, felicitaciones por eso. ¿La gente dónde lo pude ver? ¿Algún canal? Está en mi canal de YouTube, Gonzalo Villarino. Ahí está este videoclip que sacamos ayer y también en las redes sociales me pueden buscar. Ahí está todo. Nos vamos al corte, no sin antes escuchar la última canción. Puede ser, Gonzalo. Gracias por venir. Con este aplauso lo despedimos a Gonzalo Villarino. Bueno, corte, pero antes esta buena música. Desde aquí, aguardo despacio en tus manos y me calma. Espero una señal de luz y de vida. ¿Dónde estás, mi amor? Ya no sé dónde buscarte y dónde estás, mi amor. Ya no sé dónde buscarte y dónde estás, mi amor. Ya no sé, ya no sé. Respiro profundo sobre el agua y sin ansias Me escondo debajo de la luna que me alumbra a mí Escapo de todas las miradas que rodean el espacio Corro con fuerza y me pierdo en tu mirada. ¿Dónde estás, mi amor? Ya no sé dónde buscarte y dónde estás, mi amor. Ya no sé dónde buscarte y dónde estás, mi amor. Ya no sé, ya no sé. Ya no sé, ya no sé. Ya no sé. Con cerdas. Ya no sé, ya no sé. ¿Dónde estás, mi amor? Ya no sé. No sé, ya no sé. Con cerdas en tu opinión por más alto de la mañanaña. Última hora de la semana Última hora de la semana Hemos pasado una semana magnífica Realmente la televisión Santa Fecina En Magazine de la televisión Santa Fecina ¿Cómo están de los mates allá de este lado? Acá Sergio está distendido Porque Sergio festeja su cumpleaños O sea que todo lindo Estamos terminando una buena semana Charly La verdad es que estamos terminando una linda semana Y ustedes gracias por acompañarnos A través del Whatsappero 155-022-000 Hola, buenas tardes Marito, soy vecino de Panga Panga es mi hermano chicos Mi mayor hermano El más hábil de todo En todo sentido En el fútbol, en el quehaceres de la casa En cuestiones domésticas, en todo Porque después está quien les habla Y después está el menor que es músico de Sergio Torres Julito, que no sabemos hacer un carajo Está mi hermana también, que es una divina Panga es un divino Soy vecino de Panga Está muy bueno el programa Y quiero saludar a mi señora Silvi Y mi hija Yesa Debe ser Yesa A ver, le mandamos un beso Acá manda una foto ¿Qué es? A ver Dice, hola TP Quiero participar por los premios para El pan El panzote Ah, para el panzote de mi marido No, porque había un punto después No, disculpen El panzote de mi marido Lo vemos todos los días Y nos hacemos el plato Silvia Valdés Del post Un abrazo A Charlie Salomé Marito Yo soy Zavalera Y el patrón Tatengue Qué loco, ¿no? No, está bien Está muy bien Está bueno eso Ahí está Mirá, mirá No, acá está el panzón Un divino el panzón El panzote Esperemos que no esté tomando mate En la pileta Porque es una grasada, chicos Estar tomando mate en la pileta ¿No? Dicen por acá ¿Cómo puedo hacer para ganar La gorra de ATP? Porque me Me parece Porque me parece Bueno, soy Hugo La semana que viene La vamos a sortear La semana que viene Acá tenés, mirá La gorrita de ATP Tenés el logo grande Y el logo más pequeño Las gorras de ATP Que la vamos a regalar En la próxima semana ¿Sí? Tengo algún mensaje más Bueno, acá hay un audio Que no podemos reproducir Obviamente Quiero participar Por la joyita del rubí Carlos Morat Carlos Morat 742 Está participando Carlos Leo uno más Qué bueno Dice Hoy es viernes Está para las frescas Realmente está muy lindo ¿Qué temperatura tenemos, Charlie? Aproximadamente hasta ahora Más o menos, Charlie Más o menos Ahora hace 29 grados Cuatro décimas ¿Sí, eh? ¿Y la humedad? 32% Muy bien, esta es la temperatura Está para las frescas Cielo diáfano, ¿eh? Está Cielo totalmente diáfano Paso por Migone Inmobiliaria Y me voy con Salo La señorita de Amarillo Que trae más Sobre la segunda fiesta nacional De la cumbia Pero antes paso por Migone Inmobiliaria Seguimos Seguimos, seguimos con la fiesta de la cumbia, Mati Porque hemos trabajado bastante Tenemos bastante material En este caso Vamos a compartir Lo que nos decía Uriel Lozano Ni bien bajaba del escenario En su actuación En esta segunda edición De la fiesta nacional De la cumbia Santa Fecina Uriel Lozano Esto nos decía ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene algo muy importante que es nuestra, entonces hay que saberlo aprovechar y hay que saber disfrutar todo esto que nos da la provincia. Bueno, Uri, más allá de tu trayectoria de años de carrera, seguís manteniendo la humildad. Vimos recién que le diste el lugar a un artista nuevo como es Juli Ceballos, la verdad que esto no se ve seguido. Yo creo que hay que hacer eso, hay que dar oportunidad y la oportunidad que me dieron a mí también para cantar. Yo creo que no hay que olvidarse de dónde uno viene, porque si uno no se olvida de dónde viene no sabe a dónde va, ese es el tema. Hay que apostar, hay que apostar por las nuevas voces de Santa Fe y por la nueva generación que se viene. Bueno, ¿cómo viene tu año? Ya falta poquito para terminarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Con todas las pilas. Con todas las pilas, con nuevos músicos, te decía, con nueva gente, con amigos, con gente que se incorporó al staff y con muchas cosas nuevas. Se viene diferente un disco nuevo que voy a sacar, con novedades y disfrutar. Yo soy una persona muy agradecida. Agradezco a Dios por estar vivo, agradezco a Dios por vivir de lo que me gusta y por tener una familia muy linda y tener mis hijos sanos, que eso es lo principal. Es lo más importante. Bueno, hablando de familia, te esperamos cuando quieras para adelantar algo de tu nuevo disco en ATP. Como siempre, sos bienvenido, sos nuestro amigo. Sí, sí, es mi casa. Gracias. Gracias por la buena banda, a vos, a toda la gente, a Charlie que me soporta y a toda la gente linda que hace este lindo programa. Muchas gracias. 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 Las notas las grabamos tipo dos y media de la mañana. Sí, si no más tarde. Si no más tarde. Así que muy amables todos. Muchas gracias. Bien. Tenemos mucho más material de la fiesta nacional de la cumbia Santa oficina, pero ahora seguimos con más marito y nos vamos con Sanatorio Santa Fe. Seguimos hasta la hora 16. Seguimos hasta la hora 16. Acordate que la fiesta nacional de la ciudad. Acordate que Feria del Litoral es el mayor paseo de compras de la ciudad y tiene para vos la chance de que ahorre pesos. Oferta fin de temporada, ya estamos casi adentrándonos de lleno en la temporada verano, pero todavía existen, perduran las ofertas en la gran feria de los santafesinos en Aristóbulo del Valle del 8500. Vamos a repasar Liga Santa oficina de fútbol porque está, la verdad, muy linda. Hoy por hoy está a la cima del campeonato el equipo de Ateneo Inmaculada, precisamente, que va a estar jugando su partido en Ciudadela. Pero repasamos, porque hoy hay partidos. 21 a 30 va a estar jugando en Santoto Independiente frente a Pucará en San Justo. Lo hará Colón frente a Universidad del Litoral. Mañana sábado, 4 de la tarde, Ciclón Racing San Justino Gimnasia será local en Ciudadela del Puntero. Ateneo Inmaculada con arbitraje de Manuel Sánchez Colón. La Perla del Oeste Belgrano de Corondalcá. De Unión Argentino de San Carlos, la Salle Neubel. El Quillá va a estar jugando frente al pozo. Esto va a ser allí en el predio de la Liga Santa Vecina de Fútbol. Y esto se va a completar el día lunes, cuando a partir de las 21 a 30 esté jugando Banco Provincial. Frente a Cosmo, hoy por hoy, está liderando lo que tiene que ver en Primera División, como decíamos, Ateneo. Y en la Primera B se están jugando las semifinales, precisamente donde este día sábado Atenas va a estar jugando frente a Nacional. Y Juventud Unida de Candioti lo hará frente a Deportivo Guadalupe, buscando la final de estos dos equipos que queden aquí. Van a tener que jugar frente a San Cristóbal, precisamente que ganó el torneo Apertura. Así está la Liga Santa Vecina de Fútbol. Y también nos metemos de a poquito en el Federal B. ¿Por qué? Porque es un día clave, una fecha más que importante, que va a jugar este equipo. Hablamos de Cosmo, que va a estar jugando de local, buscando la permanencia en este torneo Federal B, cuando reciba a Viale Fútbol Club. La verdad es que tiene todas las chances, ¿no? Porque depende de sí mismo, más allá de no haber tenido una muy buena campaña. Los últimos resultados, las últimas fechas, le han dado la posibilidad de llegar a esta instancia y tratar de ganar. Resta una fecha igual después, pero... Domingo, 4 de la tarde, será la cita. Hay que estar acompañando y apoyando al torneo Federal B, en realidad, la Liga Santa Vecina de Fútbol. Hoy, en el nombre de Cosmo Fútbol Club, que está representando en el Federal B a nuestra Liga Santa Vecina de Fútbol, que, sin dudas, alguna vez lo hizo la Salle, estuvo un par de años, ojalá pueda continuar, porque, sin duda, es un espejo también para nuestra Liga Santa Vecina de Fútbol. Así que, todo el éxito para la gente de Cosmo el día domingo, cuando esté jugando frente a Viale. Y nosotros vamos a estar jugando en el día de hoy, pero... ¿Dónde, eh? En el partido que siempre hacemos, preparando la previa, demás de lo que va a ser el partido de Argentina mañana a la mañana. Vamos a Wingshot Sporting Music. Si mañana podés ir a desayunar, por ejemplo, y ver el partido, eh, allí en Wingshot Sporting Music, o directamente ves el partido, haces un Bermud, Ferreira, exactamente, un Gansia. Unas. Eh, ahí está. Unas descarozadas. Y después te haces, eh, una linda, un lindo almuerzo allí. Ah, pero puede hacer un cortadito con Medialunas también, 10 de la mañana. Tenés otra de las sociales. Pero eso es antes, eso es antes del Bermud. Eh, yo directamente, o podés hacer, como hago yo, 20, 22 lisitos, allí en Wingshot, que es Sporting Music, allí en Boulevard y Sarmiento, mirá. ¡Qué buena onda que hay este viernes! Sí, porque es viernes, porque estamos en la puerta del fin de semana, ya estamos en fin de semana, viejo. Hasta ahora de viernes estamos en fin de semana, eh. Pero, piloto automático. Que no sea este impedimento para que pases por un muy buen gimnasio. Ahora MM te va a presentar imágenes. La primera que vas a conocer de este gran gimnasio, el más grande de todos en la ciudad de Santa Fe. Hay imágenes con, justamente, Fortress Training Club. Me voy con MM porque tiene imágenes exclusivas del gran gimnasio de todos los estafesinos, mirá. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, porque ahí voy a empezar a entrenar, no sé cuál elegir de todas las actividades que hay, porque está lleno de actividades, son tres pisos de diferentes actividades, populación, sala de gabinete de estética, como era kinesiología, kinesiología, crossfit, sala de aparatos, hay también una sala adaptada para gente mayor, gente que necesita hacer actividad física y tienen maestros específicos para estas personas, está buenísimo, y por ejemplo, la sala de kinesiología no es necesario ir al gimnasio, es como si fuera a una clínica y podés ir a la sala de kinesiología, pero esto no te lo explico yo, te lo va a explicar Juan y Mazó, que es uno de los dueños de esto que promete hacer una cadena de gimnasios enorme, y acá está, y esto es lo que nos cuenta. Encantado con este gimnasio, la verdad que no se puede creer lo lindo que es, tres pisos de actividades físicas, contanos un poquito de eso. Bueno, Fortre nació con la idea de hacer algo que no estaba en la ciudad, de a poquito fuimos armando el lugar, quedó algo muy bueno, con un montón de actividades diferentes, un montón de servicios, no solo lo que se ve acá que es la sala de musculación, sino que hay actividades para chicas como GAP, para Zumba, tenés actividades como CrossFit, tenés funcional, tenemos una academia de danza, tenemos arriba de todo lo que es CrossFit con la gente de Valkyria, y bueno, además de todo eso, contamos con un servicio de rehabilitación y kinesiología, contamos con una nutricionista, y contamos también con un deportólogo acá en el salón. Está abierto a todo público, por ejemplo, cualquier clínica, manejamos todo lo que son horas sociales o particulares, más que nada gente deportista, gente que no es deportista, chicos, señores, gente grande, para todo público. No hace falta que sean socios del gimnasio, sino que es un servicio más que damos para la gente del gimnasio y para la gente de afuera, de la zona o del barco. Tenemos también un gabinete de estética, equipado con máquinas nuevas de última generación, no solo tratamientos corporales, sino también tratamientos faciales. Está muy bueno, ahora que se ve en el verano, la gente se pone a punto, no solamente en el gimnasio, sino que también con otras cosas. Muy bien, me hablaste de GAP para las mujeres, ¿qué es GAP para la gente que no sabe? Una de las actividades hoy que las chicas quieren hacer sí o sí es GAP, lo que significa GAP es el trabajo específico y localizado de lo que es glúteos, abdominales y piernas. ¿Es solo para chicas? ¿O sea, yo no puedo venir a hacer eso? No es solo para chicas, pero es lo que más quieren las chicas por ahí. No les convence lo que es la sala de aparatos, sino que quieren algo más localizado, quieren endurecer un poco las piernas, la panza y la cola. Tenemos una escuela de escalada ahora a partir del mes pasado, que hicimos una palestra nueva, la más grande que hay en Santa Fe, en Apostra Trek, con chicos que tienen mucha experiencia en lo que es montaña y bueno, también una actividad para todo el mundo que quiere comenzar e iniciarse en la escalada. Está bueno, trabaja de lunes a sábados de 5 a 20 y también para chicos, para chicas de todas las edades. Muy bien, entonces, ¿el gimnasio está abierto de qué día a qué días, en horarios? Nosotros abrimos de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, de corrido hasta las 10 y media de la noche, siempre con profes a cargo en todas las disciplinas y además los sábados también abrimos a la mañana y a la tarde. Y también los feriados abrimos a la tarde, o sea que es para que nadie se quede con las ganas de entrenar. Otra cosa, lo bueno de acá es que son profesores de educación física, que están capacitados para entrenar a la gente, ¿no? Y licenciados me hablabas también. Sí, nosotros acá en Fortress tenemos a cargo de todas las actividades chicos que están especializados en cada actividad, no solo en musculación, sino gente de crowdfit, gente para funcional, en la academia de danza. Las chicas, son todas profesoras reconocidas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, lo mismo con la gente que está a cargo de lo que es kinesiología. Son kinesiólogos que son reconocidos en la ciudad y que trabajan muy, 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 pero muy bien. La gente que quiera saber un poquito más, está invitada a conocernos, puede venir a probar una clase sin compromiso cuando quiera. No tiene costo, cualquier clase. Muy bien, ¿eh? Un fuerte aplauso. Bienvenido. Muy buen gimnasio. Muy buen gimnasio, la verdad. Un gimnasión. Mirá lo que te digo. Un gimnasión. Un gimnasión. Bienvenido, Fortress Training Club, a ATPM. Ahí están todos invitados a entrenarse. Ponerse lindos para el verano y toda la temporada de 2017-2018, ¿eh? ¿Vamos a ir? Obvio. Obvio. Ya el lunes ha empezado. ¿Qué vas a hacer? No, no sé todavía, no sé todavía. Hay muchas cosas para elegir. Hay muchas actividades, de verdad que hay mucha variedad. Así que tienen para elegir y entretenerse un buen rato. Marito, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ahí? Acando, acando. Sí, señores, acando. Viendo que la gente quiere participar por la gorrita. Mi DNI 423. Mi nombre es César. Y ahora vamos a mostrar tu mensaje, César. Para que corroboremos que llegó. Ahí te lo muestra la niña Kela. César, estás participando también por la gorrita o por los premios que tengas la chance de ganar, ¿no? A ver, dice por acá. 0.65, quiero participar. Pero tenés que decirnos sí o sí tu nombre, ¿eh? Un nombre tenemos que tener, sí, de referencia. Buenas tardes, chicos. Saludos a todos los que formaron parte del plantel de Pucará, campeón de 1997. 20 años de ese logro. Muy bien. Vamos a abrir la foto ahora. 20 años. Mirá vos. Mirá Pucará del 97, viejo. ¿Sí? Ahí se ve un conocido. Ah, bueno. Eh, está Pablo Márquez ahí. ¿Está Paulito Márquez? Está Pablo Márquez, claro. Qué 9, ¿eh? Por favor. No le alcanzo a avisar a Paulito dónde está. Bueno. Está el perro Morzán. De Pucará, 20 años de ese logro, de ese torneo. A ver, alguna foto más por acá. Hola, Marito. Armera Pili, apenas terminé de mirar a mis ídolos de ATP, nos metemos con mi sobrino Joel. Muy bien. Hernán, único televidente fiel. No, lo tenemos a Julio también, ¿eh? Va, un montón de televidentes fieles que no mandan tantos mensajes, pero que son televidentes fieles de aquí de ATP. Quiero el reloj del Rubí. A ver, hay muchas fotos. ¿Quién es? ¡Jerem! Quiero el reloj, dice el Rubí. No hay, no hay reloj. El turco, el turco. Y manda muchas fotos de Matías Miranda, de MM, mirá. De Salo también. Ahí tiene la foto de todos. Mirá esta foto, qué linda. Muy moni argento esta foto. Mirá. No, 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 no. Muy moni argento esa foto. Mirá, mirá. Haceme esa cara, a ver, Salo. A ver, a ver, Salo. A ver, a ver, a ver. No, el otro perfil, el otro es. Pará, ¿cuál es? El otro perfil es. ¿Allá? Ese perfil es. Pará, pará, pará. Ahí está, ahí mirá. Estoy como cerrando los ojos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Y con el piquito. La china. Rambro. A ver. Chicos, basta, así no se puede trabajar, ¿eh? Muy, muy bueno. Soy una persona en serio. Vuelvo al living, pero vuelvo en un buen usado. En Galeto Biz me voy en un usado al living ahora porque hay más de la fiesta nacional de la cumbia. El buen usado seleccionado lo encontrás en San Jerónimo 1749. ¿Con quién más estuviste, MM, en la fiesta nacional de la cumbia de Santa Fecina? Uf, venimos o estamos. Pensé que seguía el galeto. Seguimos, seguimos, seguimos disfrutando de todo lo que fue la fiesta nacional de la cumbia de Santa Fecina, querida Salo. Sí. La verdad que creo que no sé si nos fuimos el único, uno de los únicos medios que han cubierto de manera completa. Los tres días, las tres noches. Las tres lunas, diría Marito. Las tres lunas, hasta tres lunes exitosas de esta fiesta magnífica. Y estuvimos con Grupo Cali, que la rompió, y con los lirios también. Exactamente, ¿estuviste hablando con ellos? Estuve hablando con ellos, estuvimos nota y mirá lo que dije. A ver. ¡Vamos! 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 Tito, bueno, los lirios le acaban de romper nuevamente en esta última noche. Oye, te tocaba primero, pasaste a cerrar este festival increíble. Increíble. La primera, última noche. ¿No? Ya está, no copien, es mía. ¿Cómo se sentiste ahí arriba en ese escenario increíble? En principio muy agradecido para con la gente, por el respeto, por el cariño. La verdad que fue algo muy lindo poder disfrutar de esta fiesta por primera vez nosotros. Y la verdad nos llevamos, en lo personal me llevo el cariño de la gente y la buena onda. La buena onda con que se vivió el escenario. Cuando yo tuve la posibilidad de venir a Santa Fe Capital en el año 85 por primera vez, me abrieron las puertas de su casa. Como tantos colegas, tantos amigos, a los cuales yo a Santa Fe Capital le estoy muy agradecido. Yo que vengo del interior de la provincia, porque acá siempre se me trató de las maravillas. Porque el lirios, digo yo, es de Santa Fe, el lirio de Santa Fe, el lirio de Santa Fe. Y esta noche estar en este escenario para mí ha sido realmente un privilegio y creo que ha sido una de las partes más importantes de mi carrera. La verdad que agradecido de poder estar en esta segunda fiesta de la cumbia santafesina. Tito, ¿cuántos años de los lirios? 33 años. Creo que estamos en un camino a seguir, estamos en un camino a seguir trabajando. Creo que Santa Fe tiene muchísimos músicos talentosos. Hay bandas que realmente lo están demostrando cada fin de semana en sus presentaciones, que se van superando. Nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Yo digo que Santa Fe tiene una riqueza musical muy grande y que todavía no se ha despertado en su totalidad. Para todos los amigos de ATP, un cariño grande. Gracias por recibirnos siempre también. A todos los televidentes, cariño grande. Aguante Santa Fe, que hay cumbia santafesina para rato. ¡Aunos a ver! ¡Aunos a ver! ¡Aunos a ver! ¡Aunos a ver! A faultos a ver! Siempre conect queremos mentirosa, mentirosa. Es bonita, pero mentirosa Me engañas en los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, llegamos con una ocasión Pero no lo dices, lo voy a ir a ir a ir Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices, te quiero, te quiero, mi amor Dices, te amo con una pasión Pero no lo dices, lo voy a ir a ir a ir a ir Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Darío, bueno, tercera noche de esta fiesta Que es un éxito y le toca el turno a Cali Ya estás a punto de salir al escenario ¿Cómo te sentís? Bien, bien, emocionado, con muchas ganas De subir a las tablas Y bueno, feliz de estar en esta maravillosa fiesta Gracias a la gente de Santa Fe Producción Que hizo posible este evento Así que bueno, feliz de poder compartir Con tantos amigos y colegas ¿Cuántos años de Cali ya? 28 La verdad que es un placer Un placer estar aquí presente Una noche hermosa, inolvidable El viernes fue una mala pasada del tiempo Mirá, hoy es maravilloso Feliz de compartir con los grandes artistas de Santa Fe Y hoy tener nuestra fiesta Y tener este reconocimiento De la gente del gobierno Del público Bueno, es maravilloso, ¿no? Que la cumbia esté en el lugar Que debería ocupar Humildemente Y hay clásicos que no se pueden dejar tocar Como Tatuaje, Amor de Chat Y hoy ha pedido del negro Un amigo acá Que quiere que hagamos la popular Así que bueno Vamos a cerrar arriba A toda la gente A Tepe, un cariño grande La verdad que hemos pasado maravilloso en el piso Así que bueno, un cariño grande para toda la gente ¡Muchas gracias! Este es un aplauso para pagar, quiero cuidarme, mamá. ¡Vamos! 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 ¡Esta luna es sin peligro y que no se jodan! ¿Quién te querés? ¡Una diosa! ¡Vamos! ¡Esta luna es sin peligro y que no se jodan! ¡Bravo! ¡Oh, bueno! ¡Muy, muy, muy, muy buena nota! Genial la cobertura, de verdad. Creo que fuimos hasta casi, te diría, medio exclusivo. No un único medio, pero medio exclusivo mostrándoles a ustedes que no tuvieron la chance de ir. El gran Festival Nacional de la Cumbia Segunda Edición y ya de verdad que se está pensando ya cosas para lo que se viene, que vendrá dentro de un año. Pero ya... Acá, forever. ¿Viste que vos decías había un topo? ¿Viste? Acá estamos, chicos. Carlitos, pensá en nosotros, Carlitos. Contrataciones. Ahí lo tenés, eh. Ahí lo tenés. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tercera tienda de la Cumbia Santa Pesina! Cortame la música, Johnny. Vengan. Vengan los dos, vengan. ¿Nos hacen pruebas? Vengan los dos. Ahí ya, ahí ya. Este es el escenario de la Fiesta Nacional de la Cumbia. Entre uno por cada lado... Ah, ¿qué les pasa? Las cámaras se quedan acá. Ok. ¿Sí? Yo tengo que dar la orden que entran, ¿no es cierto? Y... ¡Ah! ¡Cumbia! El cortina, el cortina. Ah, claro. Él anda haciendo señas atrás. Exactamente. Para, voy a entrar con el micrófono en la mano. Ah, claro. ¿Cumbia cuando entra, chicos? Cumbia, Johnny. Poné cumbia, Johnny, porque... Cuando entra, dale. Cumbia, 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 cumbia. ¡Para bailarlo! ¡Sabroso! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la tercera fiesta de la cumbia santafesina! ¿Está mal? Bajame la música, bajame la música. ¿Tenían eso? Bajame la música. ¿No anda el micrófono? Este es el micrófono de mano. ¿No anda? Primer consejo, ¿no? Vos entrá acá. Yo primero les pido, chicos, no están en la peatonal, digamos. Esto es un escenario, lo que hacen... ¿Viste? ¿Viste lo que hacen esto? Vení, Marito, enseñale un poquito, vení. Porque es lo que ustedes tienen que ver. Es que ustedes entran. ¿Y qué hiciste? ¡Ah! ¿Cómo andás? Estamos acá. No nos hemos querido, ¿no? Primero están en el escenario. Son conductores. Yo le quise dar la mano. No se toquen. Esa me me estiró la mano. Pero le quise dar la mano para cantar. Cortá la música. Cortá la música. Va. El escenario vacío. Música. Va la música. Va. A ver, la música. ¡Ahora va! Ahí va. Ahora sí. ¿Cómo va? ¡Muy buenas noches! ¿Cómo anda gente linda de Santa Fe? Muy buenas noches, Salomé. Bienvenidos a todos a la tercera noche, a la tercera fiesta nacional de la cumbia Santa Fecina. Le queremos dar la bienvenida a todos. Estamos muy felices. Estamos en la boca también, mierda. No, bueno. Cambia la música. No me puedo inspirar. Primero, primero. ¿No es un programa de televisión? No. Estoy mirando al público en general. No, no, no. Pero vos le estás contando. Le estás contando, ¿no? Cómo está. Bienvenido. Ya sabe. La gente está ahí porque, digamos, viene... No es que es un programa nuevo, digamos. La gente que está ahí sabe a qué vino. Carlito no nos va a contratar así. No es que vino... No, claro que no. Pero no es que vino... Bueno, tenemos un año, Mati, para hacer pruebas. La gente no te vino a ver a vos. La gente vino a ver a los grupos. Entonces, vos tenés que dar la bienvenida, el ánimo ya a la gente. Tenés que levantar... Tenés que levantar el público. Vos le estás dando la bienvenida, ¿o no, Marito? A ver. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una... Es la típica que hacían de... ¿Dónde están los de unión y los de unión? No, no. Eso ya me cansó. Eso ya... Eso lo escuché las tres noches ya. No, no. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, ahora vamos a hacer... Te va a decir... ¿Cómo entra y se tiene que dirigir? ¿Cómo lo haría Charlie Nunez? ¿Cómo lo haría Charlie Nunez? A ver, a ver... No, no, el señor. No, no, el señor. El señor. No, no, el señor. No, no, no. Está muy mal lo que estoy haciendo. Un tip. Un tip. Está flojo. Cuando vos entras, entraste y dijiste, ¿no? Bienvenido es ya al público, al gesto. No, no, no. Viste, está bienvenido. Acá estamos en el... No, no miré la cámara. Sí, sí, sí. Vos estás... Le estás contando como que estás en un programa. ¿Entendés? Hacía un conductor que decía la hora cada rato. Una más. Una más. Una más. ¿Por qué? Pero vamos. Vamos para el costado. Cortá la música. Cumbia, el jefe de escenario. Chicos, eso era difícil lo que pensé. Exactamente. No, es re difícil. Eso es lo que es. Chicos, en las colectividades no era tan difícil. Vamos. Ahí está. Quedate en las colectividades. Toma 48. Vamos. Ahí está. ¿Sabes amor? ¿Sabes amor? Pará, si no les digo. Pará, si no les digo. Pará. Si él quiere que darle la voz. Lo lo vi. Siempre tienen que ir escuchando la música. No entren en cualquier momento, aparte. Siempre escuchen cuando va levantando la música. Ay, pero qué quisquilloso, che. Así no se puede trabajar. No, bueno, chicos. Por algo no están, ¿no? Por algo no están. Exactamente. Todavía, más de un año. Te molesta el tema, va. Levantá la música. Toma 143. Fuertísimo este, eh. No le pueden errar con este tema, eh. Dos, uno, va. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está la gente? Bienvenidos a la tercera noche, la tercera fiesta de la cumbia santafesina acá en el hipódromo de la ciudad de Santa Fe. No, no, no. ¿Qué tal? Me caí. Me caí. ¿Qué tal? ¿Cómo le da el pumba, va? Pero no. Te estás pisando el celular a la persona que te caí. Sí, claro, te estás filmando. De base tenés que mirar, querido, porque te cae el escenario. Estaba ahí, te caí. Claro, claro. Se enfocan la cámara, Mati. Bueno, vamos a seguir en cuatro ocasiones, eh. Por ahora, por ahora. Esperá. Esele un cachito, nomás. Un cachito, esele una muestra. Eseñame, por favor. En el costado y miren, a ver. Miren al costado, a ver. Levantame la música, eh. ¿Vos tres? ¿Vos tres? Levantame la música. Ahí va. Hay quien sabe ahora. Yo no puedo. Te doy la gana para. ¡Y nuevamente! ¡Muy buenas noches, Santa Fe, capitán nacional de la cumbia! ¡Bienvenidos a la primera luna de la fiesta de los santafesinos! Aquí, donde nacieron los máximos exponentes de nuestra cumbia, de Santa Fe al país. Hoy tendremos una noche fantástica. ¡Sensacional! ¡Hoy, el cierre de Grupo Cali en vivo! ¡Bravo! ¡También la presencia de Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La gente pregunta la dirección de la productora. ¡Bien! 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 ¡Estuviste muy bien, Salomé! ¡Estuviste muy bien! ¡Vamos! Andá a conducirnos a venir la dirección de la productora. Andá. Preguntále la noticia. Preguntále la dirección del hipódromo. ¿Dónde queda? Se ha empezado... ¿Dónde quedó? ¡Gracias! Se empezó la guerra. Se ha empezado los celos de los locutores, eh. Se ha empezado los celos de los locutores, eh. ¡Andá! ¡Andá! ¡La Rioja 21! ¡Andá! ¡La Rioja 21! Me voy a ir con Sergio Ferreira. Sergio Ferreira. Pero me voy, no sin antes pasar, a jugarme una boleta de Kini. Porque a mí también me puede cambiar la vida. Vos también. Pasá por tu agencia, amiga. Probá. Son seis números. Y la gran chance es de que te cambie la vida con el Kini, Kini, Kini 6. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Al principio del programa habíamos hablado de una remoción nuevamente de un fiscal, lo cual por lo menos, por lo menos llama la atención en el sur de la provincia. Lo cierto es que tras un pedido del principal implicado del investigado para formalizar un descargo, que no es nada más ni nada menos que un senador. Es el senador Guillermo Cornaglia, senador del departamento Belgrano. Bueno, parece que el fiscal Adrián MacCormack fue apartado de la investigación. ¿Qué es lo que estaba investigando el fiscal MacCormack sobre el senador Guillermo Cornaglia del departamento Belgrano? Bueno, bueno, había un presunto manejo irregular de aproximadamente 900 mil pesos, reitero. Un presunto manejo irregular sobre 900 mil pesos que provenían de la nación. Eran fondos destinados a la construcción de un jardín materno infantil cuando el senador Cornaglia era jefe comunal de la comuna de Buquet, en el sur de la provincia. Se investigaba esa situación y de un día para otro parece que MacCormack no va a investigarlo más, va a ser removido. Esto fue por una resolución que lleva la firma del jefe de los fiscales de Rosario. El jefe de los fiscales de Rosario se llama Patricio Serjal y decidió de esta forma también asignar la investigación a Aquiles Valvis. Es otro de los nombres que aparece en esta escena y obviamente es parte del Ministerio Público de la Acusación en San Lorenzo. Prenso, reitero, como mínimo llama la atención porque era el paso previo para que el senador Cornaglia sea desaforado. Para que el que no maneja la situación diaria en este sentido quiere decir que perdiera los fueros una facultad que tienen los senadores para no ser juzgados directamente. Cuando un senador pierde los fueros queda en el raso, queda en una situación absolutamente plana en el llano y puede ser juzgado como cualquier otro ciudadano dentro de la provincia de Santa Fe y obviamente también de la Argentina. Ese fueros se perdió y puede ser juzgado. Pero no, el fiscal fue apartado y por lo menos al día de hoy está llamando la atención esto en el ámbito judicial santafesino. Seguramente va a ser un tema que provoque muchas más consecuencias y lo vamos a seguir de cerca porque, reitero, llama muchísimo la atención. Pero antes de irnos con el final del programa vamos a pasar por Casino Santa Fe. Este fin de año no te podés perder los beneficios de Casino Santa Fe. Todos los martes a las 20 y 30 sorteamos 25.000 pesos en premios. Retirá tu cupón sin cargo en Casino. Vení a conocer todas las propuestas que tenemos para vos este verano. Dos, dos, dos para las pelotas. La primera, a ver, a ver. María Gae, María Gae, la primera ganadora. Ya tenemos, María Gae, María Gae, listo, 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 listo. Bien, la tarta número, Anto Machonca. Machonca. Aquí en la cámara, Pela. Anto Machonca te ganaste la entrada para ver las pelotas mañana, sábado a las 21 horas en el anfiteatro del Parque del Sur. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos con el resumen de lo mejor que se ha vivido en la fiesta nacional de la cumbia. Disfrutalo también vos. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Chau, hasta luego. Chau, chau. Chau. Soy capaz de dejar todo abandonado, por un rato de parrantas yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo comparé con palabras no te puedo describir lo que se siente. No te puedo describir lo que se siente porque es algo increíble. Yo no lo podía creer tampoco. Y hay cosas que me siguen sorprendiendo y eso es lo lindo de esta carrera. Las cosas que te siguen sorprendiendo. Aéa, yo soy parrandero. Aéa, parrandero, parrandero. Aéa, yo soy parrandero. Aéa, parrandero, parrandero. Fue algo muy emotivo. Para mí fue algo inolvidable. Esta segunda edición se nota que el público está predispuesto, que los prejuicios han quedado de lado y eso me pone muy contento. Corre el trago, corre el trago cada noche y la fiesta se me sube a la cabeza. Voy perdido entre mujeres y cerveza y la música me se gasta en los huesos. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Estar en este escenario es muy importante. Y por más que tengas 35 años de experiencia te pones nervioso. Y gracias a Dios hoy tenemos Santa Fe donde mostrarnos que es importante. Se está haciendo muy bien. Le hacía falta a Santa Fe. Le hacía falta a los músicos. Así que bueno, uno como uno más de todos los músicos de Santa Fe agradecido por esta oportunidad de tener esta fiesta que es de nosotros pero para la gente. Me pone muy contento, muy feliz saber que bueno que estás presente, que estás en la gente, que bueno que pasa todo esto, el cariño, el amor que hemos recibido. No habrá nada que te lo pueda igualar en esta vida. ¿Cuál fue tu mejor año? Me preguntan. 2017. Muy feliz porque te imaginas, yo tengo 50 años más o menos de músico tocando siempre cumbia. He sentido en carne propia la discriminación. No debemos avergonzarnos de reconocerlo, ¿no? Que hemos tenido que luchar un poco también contra eso. Y hoy en día creo que la cumbia ocupa un lugar que todos buscamos desde hace mucho tiempo. En principio muy agradecido para con la gente, por el respeto, por el cariño. La verdad que fue algo muy lindo poder disfrutar de esta fiesta por primera vez nosotros. En lo personal me llevo el cariño de la gente y la buena onda, la buena onda con que se vivió el escenario. Antes de la cumbia se la miraba de reojo, hoy abarcó todo nivel social. Y yo creo que hoy, gracias a Dios, Santa Fe tiene una fiesta, tiene algo muy importante que es nuestra. Entonces hay que saberla aprovechar y hay que saber disfrutar todo esto que nos da la provincia. Y hoy tener nuestra fiesta y tener este reconocimiento de la gente del gobierno, del público, es maravilloso, ¿no? Que la cumbia esté en el lugar que debería ocupar, humildemente. Contento porque tengo que hacer una jornada buena, un lindo marco de público, así que lo vamos a poder disfrutar. El público lo tenemos muy predispuesto, que es lo principal de todo. Y bueno, se viene acercando gente del país también. Que la gente del país se vaya acercando y bueno, estas son las cosas lindas que tiene la música. Y bueno, se viene acercando gente del país también.